Primera de Corintios, capítulo 12. El mensaje de esta noche es el tercer mensaje acerca del tema de los dones del cuerpo. Estamos en una serie, una serie que no ha sido planeada, pero que simplemente sucede semana por semana, una de esas cosas no planeadas que obviamente el Señor había planeado a lo largo de la eternidad. Estamos en el tercer mensaje de los dones del cuerpo. Hablamos del cuerpo de Cristo, el testimonio del cuerpo y los dones del cuerpo. Hemos estado estudiando el cuerpo de Cristo y cómo debe funcionar en unidad y en amor. Y esas son las dos palabras clave para entender el cuerpo de Cristo, en unidad y en amor. Y si funciona en unidad y en amor, va a ser edificado, va a madurar, va a estar edificando. Y por el cuerpo de Cristo, al usar la palabra o el término el cuerpo de Cristo, queremos referirnos a todos los cristianos amándose y sirviéndose los unos a los otros y de esta manera siendo edificados. Y cuando somos edificados, en ese tipo de unidad y en ese tipo de amor, entonces nuestro testimonio al mundo será eficaz. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, oro porque sean uno, para que el mundo conozca que el Padre me ha enviado. Nuestro testimonio depende de la unidad y el amor. Ahora, para que el cuerpo sea edificado, para que pueda dar testimonio, Dios le ha dado al cuerpo ciertas cosas. En primer lugar, Él le ha dado a ciertos hombres dotados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él no solo le ha dado ciertos hombres dotados, sino que ha dado ciertos dones de gracia o ciertos dones espirituales a cada uno de los creyentes. Y hemos estado hablando acerca de estos dones, y a través de estos dones a todo creyente, el Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo al cuerpo entero. Ahora, si usted está entrando en este momento, en este punto de la serie, lo alentaría a que escuche los sermones que hemos estado estudiando y sepa usted dónde estamos para que usted entienda este tema que tiene una importancia absolutamente crítica. Ahora, hemos estado hablando entonces de los dones a través de los cuales el Espíritu ministra al cuerpo. Entonces, Dios ha dado dos cosas al cuerpo de Cristo. Hombres dotados, especialmente llamados apóstoles, profetas, fueron ministerios de fundación y han cesado, y después seguidos por evangelistas, maestro y predicador. No solo hombres dotados, sino dones. Y cada uno de los creyentes tienen ciertos dones mediante los cuales ministran el uno al otro para llevar a la madurez completa al cuerpo entero. Ahora, hemos estado estudiando estos dones y también hemos estado estudiando los principios mediante los cuales los dones funcionan. Hemos visto claramente cómo estos dones se complementan los unos a los otros y cómo resultan en un cuerpo que se esté edificando. También hemos visto que cada uno de estos dones fue completo y pleno en Cristo mismo y que nosotros como cuerpo debemos ser la continuación de la vida de Cristo de tal manera que Dios nos ha dado a todos todo don básico que Cristo mismo tuvo para que nosotros seamos de manera plena la continuación de la vida de Cristo. Ahora, para tener una unidad saludable entonces, lo cual significa un testimonio saludable, para que tengamos una verdadera unidad de amor, para tener un verdadero ministerio positivo, entonces debemos ministrar nuestros dones los unos a los otros para que seamos edificados. Si no ministramos, el cuerpo es afectado, el cuerpo es paralizado, algunos miembros no están funcionando y los otros tienen que compensar y el cuerpo entero de Cristo empieza a cojear. Incidentalmente, ese es exactamente el caso en la actualidad. Y como resultado de un cuerpo que está afectado, cojeando, paralizado, dividido, desconectado, estamos en medio de la ruina de un testimonio destrozado en el mundo. El mundo no puede ver nuestro testimonio debido a que nuestra unidad es el criterio y nuestro amor y debido a que la unidad y el amor no es obvio en el cuerpo de Cristo, el mundo no tiene los estándares correctos mediante los cuales nos puede juzgar. Ahora, en mensajes previos, hemos dicho tres cosas. Número uno, el cuerpo necesita ser uno y amar. Número dos, los dones llevan a ese punto. Número tres, descubra su don y úselo. Eso es básicamente lo que hemos estado diciendo. Para que el cuerpo funcione, tiene que haber unidad en amor, dones que contribuyen a la unidad y contribuyen al amor. El Señor descubra su don, descubralo mediante oración y la llenura del Espíritu y use su don. Cuando todos nosotros operamos nuestros dones en la energía del Espíritu, entonces nos edificamos unos a otros para llegar a la madurez plena y así el cuerpo madura y nuestro testimonio es poderoso. Ahora, específicamente, hemos comenzado a enumerar los dones que son enlistados en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. La última vez hablamos de los dones permanentes. Dijimos que hay dos categorías de dones, permanentes y temporales. Los dones permanentes son para edificar al cuerpo y todavía edifican al cuerpo. Los dones temporales fueron para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas y han cesado con el cese de los apóstoles y profetas. Ahora, debido a que la semana pasada cubrimos todos los dones permanentes, eso nos deja que en esta noche cubramos los dones temporales, los cuales no fueron diseñados para la edificación del cuerpo, como veremos, sino que fueron diseñados para confirmar el testimonio de los apóstoles y profetas que, de hecho, estaban declarando la palabra de Dios. Ahora, hay cuatro de estos dones enlistados en las Escrituras. No tienen una función continua en el cuerpo. Existieron para la era apostólica y fueron diseñados para los incrédulos, no creyentes para que los incrédulos pudieran ser convencidos por estos milagros que, de hecho, la palabra de Dios estaba siendo hablada por las bocas de los apóstoles y profetas de la primera iglesia. Ahora, el punto es obvio. Si usted tenía una multitud de personas hablando y no había un estándar mediante el cual pudiera juzgarlos, nadie sabría qué creer. Y entonces, junto con los que hablaban la verdad, junto con los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas, habían ciertos milagros para que la gente fuera convencida que ellos, de hecho, hablaban la palabra misma de Dios. Ahora, quiero repasar este concepto con usted por tan solo un momento. Y si usted me acompaña a Marcos 16, ese es el último capítulo en el libro de Marcos, y no voy a entrar a un estudio crítico para determinar si esto pertenece a este punto o no. Supongamos, por un momento, que pertenece a este punto. E, incidentalmente, hay nueva evidencia, en base a dos nuevas tesis que acaban de ser escritas, con nueva evidencia de manuscritos, que la última parte de Marcos pertenece al texto. En caso de que usted no supiera si no solía pertenecer, o algunas personas no pensaban que pertenecía, no se preocupe. Ese es el problema de otros. Pero notamos en el versículo 17, y él está hablando aquí a los once discípulos. Él dice ahí, Ahora, ahí tiene usted algunos milagros que van a certificar la predicación inicial de los apóstoles, y la gente que responderá a los apóstoles en esa fase inicial de la iglesia va a ver que van a suceder milagros. Ahora usted llega al versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esto es a los once. Y añade, Y se sentó a la diestra de Dios. Esa es la ascensión. Versículo 20. Y ellos saliendo, estos son los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Para eso eran. Ahora observe, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, y ahí hay un versículo muy importante, verdaderamente las señales de un apóstol. Ahora observe, las señales de manera específica le pertenecían a los apóstoles. Las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, prodigios y milagros. Dunamis, obras dinamita. Ahora, observe a quién le pertenecen las señales ahí, a los apóstoles. Señales de un apóstol. Esa es una designación específica para los milagros. Ahora veamos otro versículo en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, 3. Ahora dice esto, y esto es muy importante. ¿Cómo, pues, escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora escuche lo que sucede después de esto. la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Acaso el mensaje de salvación no fue inicialmente hablado por Cristo mismo? Claro. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes serían? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿A quién se refiere los ellos? A los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, y aquí está la clave, del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ahí lo tiene, amigos míos. Los apóstoles hicieron milagros para confirmar la palabra. Los milagros de hecho le pertenecen a los apóstoles y aquí dice que ciertos repartimientos o dones del Espíritu fueron para los apóstoles. Ahora, cuando usted llega a 1 Corintios 12 y ve los dones milagrosos, usted sabe entonces que esos son los dones de los que se habla como las señales prodigios y milagros que le pertenecen a los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra y establecer su veracidad en las mentes de las personas que no tenían otro estándar. Y como usted puede ver, esto es realmente lo que Nicodemo quiso decir cuando vino a Jesús y dijo, yo sé que tú vienes de Dios porque ningún hombre puede hacer que las cosas que tú haces excepto porque Dios estuviera con él. En otras palabras, las señales y milagros en la vida de Cristo certificaron el hecho de que él estaba hablando por parte de Dios y lo mismo fue el caso de los primeros apóstoles. No tenían otro estándar. No había palabra escrita de Dios. Todavía no estaba el estándar acumulado del Nuevo Testamento. Entonces, las señales se volvieron la confirmación de la palabra. Esas señales debían ratificar o establecer la verdad. Ahora, en la primera iglesia este era un componente necesario de la predicación y enseñanza de los apóstoles y los primeros profetas e incidentalmente estos dones fueron evidentemente transmitidos de los apóstoles a otros profetas de la primera iglesia al imponerles las manos. No hay indicación en ningún lugar en el Nuevo Testamento de que una persona tuviera esos dones fuera de que se llevara a cabo mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces, fue un ministerio directo dirigido a los apóstoles y los profetas iniciales de la primera iglesia. Warfield, uno de los más brillantes eruditos bíblicos que jamás vivió dijo lo siguiente y cito, estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes con autoridad por parte de Dios al establecer la iglesia. Su función de esta manera los confinó de manera distintiva a la iglesia apostólica y de manera necesaria dejaron de existir con ella. Fin de la cita. Ahora, ciertos pasajes de manera específica asocian estos dones milagrosos del Espíritu con la obra de los apóstoles y les voy a dar un par de ilustraciones. Uno es el capítulo 14 de Hechos. No lo busque, simplemente escríbalo. Hechos 14, versículo 3. En Hechos 14, 3. Mucho tiempo, por lo tanto, permanecieron hablando condenado en el Señor quien dio testimonio de la palabra de su gracia. Ahora, aquí hay algunos profetas y están hablando de la palabra del Señor y aquí está la clave. Y el Señor dio testimonio de la palabra de su gracia. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Confirmando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo dio el testimonio? Él concedió que señales y maravillas fueran hechos por sus manos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la manera en la que el Señor certificó la veracidad de su palabra fue al concederle señales y maravillas o milagros. Ahora, estas obras incidentalmente describen en la actividad de Pablo y Bernabé cuando llegaron a la ciudad de Iconio durante el primer viaje misionero de Pablo y en ese punto las señales y milagros fueron concedidos a ellos como apóstoles y profetas para proclamar la verdad de Dios y que fuera verificada. Dios literalmente verificó su palabra al darle la capacidad de hacer milagros. Ahora, hay otro versículo que nos dice lo mismo y es Romanos 15.15. De nuevo, simplemente se los leo. Romanos 15.15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. En otras palabras, solo estoy hablando de lo que Cristo me dice que hable, Pablo dice, ahora observe esto, y él reitera de nuevo porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra, escucha esto, y con las obras. Y aquí está la clave, con potencia de señales y prodigios. En otras palabras, Pablo dice, mi ministerio es verificado mediante las señales y prodigios. esta área entera de milagro no tenía nada que ver con los creyentes. Tenían que confirmar la palabra los incrédulos. Ese es el punto. Muy bien, entonces, a partir de esos pasajes hemos aprendido que el propósito y función de los dones milagrosos especiales del Espíritu era de certificar a los apóstoles como mensajeros verdaderos del Dios verdadero y de esta manera confirmar el evangelio de salvación en la mente de los incrédulos. Incidentalmente, como un aspecto satélite también ayudó a los creyentes a tener más fe cuando ellos veían esos milagros. Ahora, quiero añadir rápidamente que la iglesia en la actualidad ya no necesita este tipo de confirmación. No necesitamos milagros como un estándar mediante el cual verificamos la declaración de alguien. No necesitamos que alguien se ponga de pie y le predique y después haga un milagro y entonces así sepamos que él está hablando la verdad. Tenemos otro estándar y ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando alguien se pone de pie a predicar no tenemos que esperar un milagro. Meramente lo evaluamos a la luz de la palabra de Dios. Si él encaja con la palabra de Dios ese es el estándar. Si no, entonces sabemos que no es un verdadero maestro sino un maestro falso. No necesitamos milagros de confirmación. Aquí está nuestra confirmación. Juzgamos mediante la palabra de Dios. Recuerdo Lucas capítulo 16 versículo 31 cuando la palabra dice si no llenen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque uno se levantara de los muertos. Si la palabra de Dios como estándar no es lo suficiente en su mente si no es la suficiente evidencia para ellos los milagros no van a servirles. Ahora que las escrituras están completas y usted no puede quitarle y tampoco le puede añadir está completa y es total como Dios diseñó que fuera es nuestro estándar no necesitamos milagros de confirmación son irrelevantes inmateriales e innecesarios. Ahora permítame añadir un comentario en los hombres dotados en la iglesia usted sabe habían dones y habían hombres dotados el maestro los evangelistas y el pastor los cuales son los que todavía existen y el apóstol y profeta como vimos la semana pasada eran el cimiento la fundación ¿verdad? Y usted no coloca el cimiento en el piso 20 entonces pertenecen al primer siglo pero en los hombres dotados todavía está el ministerio continuo que edifica el cuerpo no hay un don de confirmación milagroso que se menciona en Efesios 4 en donde los hombres dotados son mencionados en ninguna de las cartas de Pablo de Corintios en adelante Corintios es la única que menciona estos en ninguna otra de las cartas de Pablo él dice que los pastores evangelistas o maestros deben tener alguno de estos tipos de dones ahora amigo mío si esos dones eran los dones de confirmación de la palabra y todavía los necesitamos entonces le pertenecerían a los hombres que predicaran la palabra ¿no es cierto? ¿cuál sería el punto de dar dones de confirmación a personas que no son predicadores? no tendría sentido si de hecho estos dones todavía existieran entonces deberían pertenecerle a los más grandes predicadores y maestros en el mundo porque ellos son los hombres que están hablando y son los hombres cuyo mensaje debe ser confirmado ¿no es cierto? y entonces si esos dones todavía existieran pertenecerían a maestros bíblicos dotados no a personas que están errando en su doctrina y conduciendo una especie de emocionalismo extraño bajo una tienda de campaña y usted puede ver el mundo que nos rodea y no va a encontrar a un solo maestro bíblico dotado en el grupo de aquellos que promueven en una teología dispensacionalista premilenarista que tiene algo que ver con este tipo de dones no hay ninguno de hecho hay una unanimidad total de acuerdo en que estos dones no pertenecen a nuestro día siempre hubieron dones de confirmación para que los incrédulos confirmaran o verificaran la palabra y como consecuencia si todavía estuvieran existiendo en la actualidad no le pertenecerán a mujeres en primer lugar porque las mujeres deben guardar silencio en la iglesia y eso está en 1 Corintios 14 se refiere a las lenguas y amigos míos si eso se llevara a cabo 95% del movimiento terminaría y entonces los dones de confirmación si fueran dones legítimos pertenecerían a grandes maestros bíblicos y como contraste no les pertenece a ellos no son los que son los curanderos autoestilizados o los que dicen hacer milagros en absoluto entonces hemos visto que los dones de señales fueron para la época apostólica y cuando los apóstoles y profetas los usaron eran para confirmar la palabra y cuando los apóstoles y profetas dejaron de existir también dejó de existir la necesidad de confirmación porque la Biblia entonces se volvió en el estándar esos dones nunca fueron diseñados en ningún momento para que le pertenecieran a la edificación del cuerpo no son parte de ello en absoluto muy bien ahora veamos cuatro de los dones temporales de señales específicos y están aquí para nosotros en el versículo 10 y algunos repetidos en el versículo 28 los puede ver número uno es el don de milagros versículo 10 a otro el hacer milagros ahora cuál es el don de milagros vamos a hablar de esto por un momento decir que los milagros han cesado no sería verdad y quiero apurarme a decir eso cuando digo que el don de milagros ha cesado no quiere decir que Dios ya no hace milagros Dios es el Dios de los milagros Dios está haciendo milagros el día de hoy por todos lados no creo que pase un solo día en el que no vemos a Dios hacer un milagro en nuestras propias vidas los milagros suceden por todo nuestro alrededor el milagro más grande que Dios jamás hizo fue tomar a un alma enferma degenerada pecaminosa camino al infierno y la volteó y le dio vida de tal manera que se convierte en un ciudadano del cielo ese es el milagro más grande que jamás Dios hizo y lo hace constantemente y hay otros milagros todo tipo de milagros que Dios hace eso no quiere decir que el don de milagros existe todavía no es un don a través de una persona ya en la actualidad Dios todavía hace milagros mediante su diseño soberano como resultado de la oración pero no es lo mismo como el don apostólico de milagros ahora nuestro señor y permítame hablar de esto por un momento nuestro señor hizo muchos diferentes tipos de milagros incluyendo el resucitar a los muertos y estas fueron pruebas de su deidad eran para verificar que él era el mesías eran para corroborar su declaración de que él era el hijo de Dios por ejemplo como vimos en esta mañana él dijo yo soy el pan de vida y él hizo pan él dijo yo soy agua viva y él hablaría de un agua que él podía dar que era como ningún otro agua él diría yo soy la luz del mundo y él dio vista a ojos ciegos y dio luz a almas ciegas él decía yo soy la resurrección en la vida y él entonces resucitaba a alguien de los muertos física y espiritualmente él estaba verificando sus declaraciones mediante milagros nuestro señor entonces los hizo pero es interesante que nosotros señalemos creo yo que tuvieron un efecto muy limitado no es cierto digo hizo los milagros constantemente enfrente de Israel y ellos no creyeron en él finalmente ellos concluyeron que hizo sus milagros por el poder de quien de Belzebú de Satanás entonces tuvieron un efecto muy limitado y no solo tuvieron un efecto limitado con Cristo sino que también tuvieron un efecto limitado con los apóstoles y los profetas muy limitado el echar fuera al espíritu malo de la que adivinaba fue la causa directa de todos los problemas en Filipos cuando ese milagro sucedió causó tal caos en Filipos que usted sabe lo que sucedió en últimas la restauración de la persona coge en listra por parte de Pablo pareció haber tenido un gran efecto en la gente por un momento lo tuvo eso está en Hechos capítulo 14 se veía como que la restauración de esa persona coge realmente iba a tener un gran efecto pero poco después de eso apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto o parecía que estaba muerto ese fue un efecto más bien mínimo después de Filipos por un periodo de dos años no hay mención de ningún milagro llevado a cabo por Pablo fueron muy limitados muy limitados y no hay registro de milagros que jamás sucedieron en Antioquía en Corinto en Tesalónica en Derbe en Baria fue un ministerio muy limitado muy limitado y Pablo no se enfoca no le da énfasis al hacer milagros en absoluto él continuamente enfatiza la necesidad de fe y en todas sus listas en los requisitos para un obispo para un anciano diácono no se dice nada nunca de milagros a lo largo de las epístolas enteras de todas las que él escribe no se dice nada de personas haciendo milagros Santiago no dice nada de esto Juan no dice nada de eso Judas no dice nada acerca de eso nadie fuera del libro de hechos dice algo acerca de eso y ciertamente otras escrituras que hacen referencia a esos ministerios no hay énfasis en la Biblia en hacer milagros porque era obvio para Pablo y para cualquier otro escritor que pertenecía a una era apostólica y cuando terminó esa era se acabaron y no tuvo un lugar continuo en el ministerio de la iglesia no necesitamos en la actualidad del don de milagros Pablo dice necesitamos la manifestación de una vida en el espíritu ¿verdad? necesitamos vivir en la energía del espíritu ahora no estoy menospreciando los milagros tienen un lugar pero no a través del don de milagros el cual fue apostólico ellos no solo tuvieron un efecto limitado sino que tuvieron un propósito limitado existieron para una etapa infante de la iglesia para verificar el evangelio fueron las señales maravillas y obras poderosas simplemente para el principio ahora un pensamiento más tuvieron una época limitada y quiero ilustrar esto y creo que es muy importante por tan solo un momento para entender cómo Dios ha usado los milagros usted debe observar diferentes periodos en las escrituras en los que los milagros ocurren hubieron cuatro periodos milagrosos de milagros en la Biblia y sucedieron y terminaron y sucedieron y terminaron y hay grandes periodos en la historia en los que no se registran milagros el primer periodo de milagros fue en el día de Moisés el segundo periodo de milagros fue en la época de Elías y Eliseo el tercer periodo de milagros fue en la vida de Cristo y amigos míos entre la época de Elías y Eliseo y Cristo simplemente no hay ningún milagro el cuarto periodo de milagros siguió inmediatamente a la vida de Cristo después de Pentecostés en la primera iglesia ahora los milagros tienen su lugar para validar o certificar la verdad de Dios en un tiempo específico y siempre son limitados por el tiempo en primer lugar recuerde el primer periodo de milagros el cual fue la época de Moisés usted no lee acerca de milagros en la época de los patriarcas o si fuera de los milagros creativos de Dios y cosas como el dilubrio en términos de hombres haciendo milagros usted no lee acerca de ellos en Génesis Moisés inició el primer periodo de milagros y sus milagros fueron llevados a cabo en referencia a la redención de los hijos de Israel saliendo de Egipto ¿no es cierto? en Éxodo 7.3 dice endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto observe de quién eran esas maravillas no eran del hombre sino de Dios y Dios dice yo las voy a hacer en referencia a Egipto y fue importante porque cómo es que Faraón realmente sabría que Dios estaba operando llevando a cabo su obra en Israel a menos de que hubiera algo para certificarlo ¿verdad? y él recibió una buena dosis de certificación y no sólo eso ¿cómo es que los israelitas sabrían que Dios estaba operando a menos de que hubiera algunos milagros para verificarlo? y entonces en la época de Moisés hubieron milagros fue el primer gran periodo de milagros y las señales a Moisés lo certificaron como un líder certificado por Dios establecido por Dios y esta no es una regla inviolable hay algunos puntos durante otros periodos en medio de estos grandes periodos en los que Dios hacía algo milagroso pero específicamente fueron a través de milagros individuales y realmente fueron bastante limitados este periodo el siguiente periodo entonces sería el periodo de Elías y Eliseo y todos los profetas fueron los que hicieron los milagros y de nuevo la razón fue porque Israel necesitaba saber quién era Dios porque estaban involucrándose con Baal ¿verdad? y necesitaban oír la palabra de Dios y necesitaban ver un milagro para saber que Dios de hecho estaba hablando y funcionó y entonces era para certificar la autoridad de Dios en primero de Reyes 1836 dice se ha conocido este día que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo eso es lo que le has dijo y cómo es que Dios lo dio a conocer por un milagro entonces fue para certificar la autoridad de Dios y Elías como el representante designado por Dios y también continuaron a través de Eliseo después usted tiene un periodo de años y años pasan siglos en los que los milagros ni siquiera son parte de nada y de pronto reaparecen en la persona de Cristo la tercera etapa de milagros Cristo y sus apóstoles Lucas 11 20 Cristo dijo y yo si con el dedo de Dios hecho fuera demonios sin duda alguna el reino de Dios ha venido a vosotros en otras palabras Cristo quería que los hombres supieran que Él había llegado para ofrecerles el reino y Él trajo junto con esto algunos milagros para probar que esto de hecho era por parte de Dios los milagros que Cristo hizo sustanciaron su persona y certificaron el ofrecimiento del reino y los milagros claro de los apóstoles certificaron que Jesús de hecho era su Mesías después tiene usted el cuarto periodo de milagros los apóstoles de la primera iglesia y de nuevo eso fue para corroborarle a los incrédulos el testimonio de Dios ahora en cada caso fue para un incrédulo Israel y Egipto incrédulos Dios necesitaba certificar con un milagro ¿verdad? en Egipto faraón tampoco creyó en Dios los milagros fueron para verificar la existencia de Dios el segundo periodo bajo Elías y Eliseo de nuevo Israel en credulidad y adoración de Baal los milagros vinieron para probar la palabra de Dios al incrédulo en la vida de Cristo Él vino los milagros vinieron para certificar su deidad en frente de la incredulidad de Israel en la primera iglesia los apóstoles y profetas hicieron milagros para verificar al mundo que de hecho ellos estaban hablando las palabras de Dios siempre en cada uno de esos cuatro periodos los milagros fueron para verificar que Dios estaba involucrado que Dios estaba hablando y que la verificación fue directamente apuntada a los incrédulos y claro como un comentario al margen y claro como un propósito secundario obviamente fortalecerá la fe de un creyente pero el propósito fue para los incrédulos y entonces en cada caso de los cuatro periodos de milagros los milagros fueron llevados a cabo en un contexto de incredulidad diseñados para ser una certificación para los incrédulos fuera faraón incrédulo los egipcios incrédulos o los judíos incrédulos o los gentiles incrédulos ahora cuando llegamos al cuarto periodo en el libro de los hechos descubrimos que están ahí exactamente para el mismo propósito y en 1 Corintios 14 Pablo dice así de manera que las lenguas como ilustración son señal para el incrédulo obviamente todos los demás también entonces los milagros siempre han sido temporales en cualquier época y cuando se completó el Nuevo Testamento las escrituras del Nuevo Testamento se acabó su época la certificación de cualquier ministro deja de ser milagros y se vuelve la palabra de Dios y si un hombre se adhiera a la palabra de Dios entonces Él es certificado ¿no es cierto? ahora quisiera añadir rápidamente que Dios todavía está haciendo milagros en la actualidad pero no para certificar su palabra Él los está haciendo de manera independiente de cualquier don de cualquier hombre sino más bien en respuesta a la fe y la oración y conforme a su propio diseño soberano el segundo don milagroso es el don de sanidades o de curaciones si usted observa ahí en el versículo 29 perdón versículo 30 habla del don de sanidades el don de sanidades era la capacidad de sanar o de curar cuando la oportunidad se presentaba cuando un hombre de hecho tenía el don para curar a la gente ahora no era su propio poder se acuerda usted de Pedro y Juan dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret que levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda nunca fue su propio poder sino que tuvieron la capacidad de llamar de invocar el poder de Cristo en cualquier momento para curar este fue el don de curación y siempre ha sido realizado para verificar la palabra siempre fue un don de confirmación para un incrédulo ahora no estoy diciendo que la curación ha cesado sería torpe decir eso la curación se sigue llevando a cabo no es cierto Dios está curando la gente son milagros de la gracia de Dios y de la curación de la sanidad usted sabe hemos orado por gente y Dios los está sanando de enfermedades cuando han ido más allá del punto de la ayuda médica claro que Dios todavía sana pero el don de sanidad cesó en la era apostólica Dios en la actualidad sana en su voluntad soberana y en respuesta a la oración de fe no es cierto e incidentalmente creo que hay un don que produce la sanidad usted sabe no es el don de sanidad sabe cuál es es el don de fe el don de fe es lo mismo como el don de la oración y creo que es un don que resulta en sanidad en curación porque Dios oye y responde la oración y como dije antes si el don de sanidad todavía existiera pertenecería a personas que son maestros de la palabra pero en lugar de esto la gente que dice tener el don de curación no sabe distinguir la A de la B de la Biblia tienen la teología más confusa y mezclada en cierta manera son los super vendedores autodesignados operando en base a su desempeño y cuando usted los confronte con doctrina sana probablemente no podrían digerirla dice usted bueno que haya cerca de tal o cual persona los he visto y alguien obviamente se sanó yo no negaría la sanidad de alguien la curación de alguien quizás esa persona cree que tiene el don de sanidad y lo que realmente tiene es el don de fe y es Dios respondiendo a su oración no su poder y no su don yo no tengo problema en explicar los casos lo único que quiero hacer es orientar la teología y dejar que Dios se preocupe por lo que sucede en cada caso individual eso no es para mí el juzgar lo único que quiero hacer es que mi teología sea correcta y como dije antes si hay un don de sanidad pertenecerá a los maestros bíblicos y no será para confirmar su enseñanza y su predicación sino en lugar de esto supuestamente le pertenece a personas que son tan ignorantes de la palabra de Dios que es una vergüenza que están ahí por todos lados saturados o controlados por una especie de emocionalismo que no tiene nada de profundidad pero el don apostólico de sanidad ha cesado y quiero mostrarle algo acerca de eso los escritores del nuevo testamento lo sabían ellos sabían que venía a su fin inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles este don comienza a desaparecer y usted sabe inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles la gente que estaba enferma se quedó enferma Dios se rehusó a sanar a Pablo Timoteo estaba enfermo probablemente tenía una úlcera ¿sabe lo que Pablo le dijo? vete a buscar al que tiene el don de sanidad no le dijo toma un poco de vino por causa de tu estómago ¿qué quiere decir eso? eso significa que la medicina está operando y el don de sanidad está saliendo y en 2 Timoteo 4.20 hay un hombre llamado Trófimo que se quedó enfermo en Mileto estar en Mileto no tiene nada que ver con estar enfermo pero simplemente resulta que él estaba ahí y Pablo lo dejó ahí y dice que a Trófimo dejé enfermo entonces Pablo tenía el don de sanidad y él había sanado previamente pero si el don de sanidad fuera algo tan importante ¿acaso Pablo no lo habría ejercido para ayudarle a Trófimo? ¿les faltaba fe? no no les faltaba fe alguien siempre dice bueno yo sé que alguien fue sanado gracias a Dios conozco algunas personas que fueron sanadas también pero no fue ningún hombre el que lo hizo fue el diseño de Dios ahora permítame decirle esto en primer lugar creo que hay algunos de ustedes que dicen que todas estas supuestas curaciones se llevan a cabo y existen en primer lugar permítame decirle que muchas de ellas son falsas ahora digo esto con mucha honestidad cuando yo estuve en el seminario hice un estudio en profundidad acerca de esto y realmente entraba en profundidad y descubrí todo este sistema de tarjetas escuche si solo usted tiene un brazo o si le falta un miembro en el cuerpo usted no entra en la fila de sanidad no pueden manejar eso siempre es un problema interno que es invisible al resto de la audiencia y piensa en el hecho de que la clínica Mayo hace algunos años atrás hizo la declaración de que el 85% de todas las personas enfermas están enfermas porque creen que están enfermas entonces tiene usted a mucha gente con quien trabajar 85% de las enfermedades tienen una causa psicosomática y eso no es ningún milagro sino que más bien es agradable que alguien pueda convencerlos de que no están enfermos en tercer lugar permítame decirle esto yo creo que Satanás Satanás provee muchas de las supuestas sanidades y digo esto si un hombre tiene el don de sanidad que está haciendo en una tienda de campaña porque no está en el hospital si realmente tuviera el don de sanidad porque no simplemente sale al pasillo y sana bueno las ofrendas no son buenas en el hospital ahora algunas veces puede haber una verdadera cura porque Dios ha respondido a la oración y no estoy metiendo a todos en el mismo grupo me acuerdo de leer acerca de una historia de un hombre llamado Cole que un pequeño niño se le acercó esto fue cuando estaba yo estudiando en Habinen Florida y un pequeño niño era parapléjico y tenía ciertos aparatos en sus piernas y tenía unos 10 años de edad y estuvieron empujando esto diciendo que estas cosas y la gente estaba gritando y le dijeron a la mamá quítale los aparatos de sus piernas y la madre claro en medio del emocionalismo le quitó los aparatos y el niño de hecho dio tres pasos y todo el mundo entró en una histeria bueno simplemente fue un proceso de la mente sobre la materia él dijo nunca le vuelva a poner esos aparatos en las piernas del niño y en dos semanas entró la gangrena y llevó al niño al hospital y el doctor dijo si usted hubiera llegado aquí un día después hubiéramos tenido que cortarle ambas piernas bueno más fraude salió y el hombre eventualmente terminó en la cárcel cuando hay curación amigos míos no es porque un hombre lo hizo es porque Dios diseñó hacerlo en su soberanía en respuesta a la oración de fe ahora usted dice ¿crees tú que todos los que están sanando ahí están haciéndolo por dinero y son unos farsantes? no creo que quizás hay algunos que realmente creen que realmente se han convencido que es real y después creo que hay otros que creen que son sanadores pero realmente tienen el don de fe y las cosas realmente suceden porque tienen el poder de la oración pero no es el don de sanidad de curación simplemente no entienden su teología la idea de que usted puede sanar a personas ahí en una fila es ridículo inclusive los discípulos no pudieron hacer eso en Mateo 17 vienen a Jesús y dicen que está mal no lo podemos hacer Dios en respuesta a la oración que cree lleva a cabo milagros en tercer lugar y vamos a unir estos dos dones versículo 10 tercer y cuarto don varios tipos de lenguas y la interpretación de lenguas ahora quiero considerar varias preguntas no voy a hablar de manera exhaustiva de este punto pero creo que es algo importante y quiero decir desde el principio al hablar acerca de las lenguas y tengo un gran amor en mi corazón hacia aquellos en el cuerpo de Cristo no me importa si hablan en lenguas o no hablan en lenguas y no estoy diciendo esto de una manera arrogante estoy diciendo esto para ser muy honesto tengo algunos queridos amigos que amo mucho y creo que conocen a Jesucristo de una manera vital y real y yo creo que de hecho están operando exitosamente en un ministerio que Dios está bendiciendo que están ellos en un error en este punto y amigos míos hay muchos errores mucho más serios que este y quizás el chisme es uno bueno debido a que está ligado al homicidio y otras cosas en algunos de los catálogos del Nuevo Testamento pero con mucha frecuencia pensamos que debido a que alguien está en el error de hablar en lenguas son un hereje abierto y quizás no sea así si hay grados hay cosas infinitamente más serias que esas y entonces no estoy tratando de azotar estas personas no estoy tratando de castigarlas creo que hay una posición doctrinal que debemos mantener fielmente a partir de la palabra de Dios ya es tan clara y lo único que queremos hacer es declarar en donde estamos no estamos diciendo que no amamos solo estamos diciendo que queremos ser fieles a la palabra de Dios muy bien ahora cuál era el don de lenguas y cuál era su uso era una capacidad dada por el Espíritu Santo escuche esto para hablar en un idioma extranjero para declarar las obras maravillosas de Dios como un milagro de verificación observe Hechos capítulo 2 versículo 1 y cuando el día de Pentecostés ha venido en su plenitud todos estaban unánimes en un lugar y de pronto vino un ruido del cielo como un viento fuerte y llenó la casa en donde todos estaban sentados y aparecieron ahí lenguas como de fuego que se pusieron sobre cada uno de ellos y estos son los discípulos que están esperando 120 de ellos probablemente y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y esa es la palabra glosa idiomas conforme el Espíritu les dio que hablasen y estaban ahí en Jerusalén y habían ahí en Jerusalén morando judíos hombres devotos de toda nación bajo el cielo la razón de esto fue porque fue la fiesta de Pentecostés y todos los judíos devotos vinieron a Jerusalén fue un tiempo perfecto para declarar las obras maravillosas de Dios en el nacimiento de la iglesia que mejor momento cuando tienes a todos los extranjeros ahí podrías contarles la verdad y podían ellos llevarlo de regreso a su propio país entonces ellos hablaron en estos idiomas versículo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua escuche no hubo tiempo para meterse una escuela de lenguas lingüista y Dios proveyó un milagro mediante el cual ellos pudieran hablar a toda persona en su propio idioma y declarar las maravillosas obras de Dios y cuál fue la obra más maravillosa que Dios jamás hizo enviar a Jesucristo a morir y ser resucitado yo estoy seguro de que ese fue el contenido de lo que ellos declararon y el milagro y la manera en la que ellos certificaron esta verdad ¿no es cierto? y ellos todos estaban dice aquí y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan en otras palabras galileos dijeron ellos son lingüistas galileos no eran gente que era menospreciada que estaba ahí en galilea ¿cómo puedes oímos nosotros hablar cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido partos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el ponto y en asia en frige y panfilia en egipto y en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios ahora ellos sabían lo que estaban diciendo no es cierto las maravillas de dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? más otros burlando se decían están llenos de mosto están locos ahora ahí está el don de lenguas amigos míos lo que era era una declaración de las obras maravillosas de dios las obras gloriosas de dios escuche esto no sustituyó la predicación porque inmediatamente después de la experiencia de lenguas vino el sermón de pedro no es cierto las lenguas no necesariamente eran para predicar el evangelio y no eran para convencer de pecado fueron meramente para certificar que dios iba a hablar y las obras maravillosas de dios fueron declaradas y después vino la predicación nunca reemplazó la predicación ahora usted dice sí pero si las lenguas sucedieron en otros lugares de hechos siempre fueron lo mismo exactamente lo mismo siempre sin cambio alguno observa el capítulo 8 versículo 15 y no necesariamente menciona de manera específica las lenguas aquí pero yo creo que sucedió hechos 8 15 aquí el evangelio está saliendo no es cierto sucedió en jerusalén muy bien ahora se va a mover a samaria y sabe usted como los judíos se sentían acerca de los samaritanos usted recuerda lo que los judíos pensaban acerca de los samaritanos no es cierto realmente no había mucho amor entre ambos grupos los judíos odiaban a los samaritanos y simplemente los menospreciaban porque eran una raza mezclada versículo 15 los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el espíritu santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el espíritu santo ahora yo creo que en ese punto ellos hablaron en lenguas no dice eso pero yo creo que sucedió y la razón por la que creo eso es debido a esto es obvio que aquí lo que está sucediendo es esto la iglesia comenzó en Jerusalén y el espíritu vino ahora cuando ellos fueron a Samaria la iglesia comenzó ahí no sólo creyeron sino que recibieron el espíritu santo con los mismos milagros llevándose a cabo dice usted ¿por qué? porque habrá sido muy fácil para los judíos decir bueno ustedes samaritanos miren ustedes no van a unirse con nosotros en absoluto ¿verdad? Cristo dijo que la iglesia iba a ser una ¿no es cierto? no iba a haber ni judío ni griego ni esclavo ni libre ni varón ni mujer uno 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 él vino a derribar la pared intermedia de división ¿no es cierto? ahora usted sabe que si algo le sucedió a los judíos lo mismo más vale que le sucediera a los samaritanos de lo contrario los judíos nunca van a aceptar a los samaritanos en su comunión entonces la razón por la que lo mismo tuvo que sucederle a los samaritanos era para que los judíos supieran que de hecho eran iguales que eran uno ¿ve la importancia entonces? y si eso no es todo vaya al capítulo 10 avanzando más allá de samar y usted entra al mundo gentil y se encuentra con Cornelio en el capítulo 10 versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos ahora ¿quién es la circuncisión? judíos están atónitos ¿sabe por qué estaban atónitos? le dice usted ahí de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas ¿lo ve? les asombró que los gentiles tuvieran la misma experiencia que ellos tuvieron ahora ve usted lo importante que fue para ellos que tuvieran eso para que los judíos supieran que Cristo estaba comenzando un organismo en el que toda persona era igual fuera uno judío samaritano gentil todos eran uno en Cristo y entonces el mismo milagro sucedió en cada punto y después usted va al capítulo 19 y usted conoce al pequeño grupo que quedó ahí del Antiguo Testamento aquí hay algunos santos del Antiguo Testamento que no saben que el Nuevo Testamento ha llegado y fueron salvados bajo la economía antigua y descendieron se arrepintieron fueron bautizados por Juan el Bautista regresaron a su casa y ni siquiera sabían que Jesús había llegado y Pablo aquí está en Éfeso aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos y estos realmente ustedes saberán personas piadosas pero eran santos del Antiguo Testamento no sabían nada de lo que estaba pasando y les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo que es todo esto entonces dijo en qué pues fuisteis bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan usted sabe nosotros fuimos ahí y ellos se habrían ido a la gloria si hubieran muerto eran santos del Antiguo Testamento todavía aquí hay un pequeño periodo de transición aquí y Pablo dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él este es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús ellos dijeron oh Cristo vino muy bien usted sabe y ellos entonces creyeron fueron bautizados versículo 6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas ¿lo ve? ¿por qué hablaron también en lenguas? porque necesitaba que ocurriera el mismo milagro que ocurrió con los judíos para que todos ellos entendieran que eran uno no habría niveles de desigualdad ve usted lo importante que es esto realmente crítico y esa es la razón por la que esto ocurre esas cuatro veces en hechos para que todos vean que están en el mismo nivel siempre fue lo mismo ahora rápidamente mantenga esto en mente en el Nuevo Testamento en la era apostólica y aquí hay un punto clave cada vez que las lenguas ocurrieron de manera legítima siempre fue un idioma conocido oh esto es tan importante amigos míos nunca fue balbuceo nunca siempre fue un idioma extranjero conocido os el mismoORD todo intent commissioner nos talliendo Aunque el orador no lo conocía, dice usted, ¿cómo sabes esto? Bueno, porque en Hechos capítulo 2 dice que todos esos fueron idiomas, ¿no es cierto? Porque la palabra glosa significa idioma. Porque en Hechos 10 lo acabamos de leer, dice que estaban glorificando a Dios. ¿Cómo supieron que estaban glorificando a Dios a menos de que estuvieran hablando en un idioma que ellos entendieron? Siempre fue un idioma conocido. Hechos 11 y dos versículos, permítame leérselos, versículos 15 y 17. Los voy a leer al revés, comenzando en el versículo 17. Si Dios pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pedro aquí está reportando su experiencia gentil con Cornelio y dice, ¿saben una cosa? ¿Saben que esos gentiles recibieron el mismo don que recibimos? Y ahora, si eran idiomas conocidos en Hechos 2, cuando los judíos lo recibieron y los gentiles recibieron lo mismo, ¿qué fue entonces lo que recibieron? Son idiomas conocidos, mismo don. Y Hechos 19, 5. Es lo mismo con los discípulos de Juan. Dice las mismas palabras de nuevo. Permítame darle otra razón. Si usted está en 1 Corintios 2, se notará que en el versículo 10 dice, diversos géneros de lenguas. ¿Ve eso ahí? Diversos géneros. La palabra géneros es la palabra guinás, de la cual obtenemos nuestra palabra genio o género. Guinás aquí es guinaglocan, una forma diferente, pero es la misma palabra guinás. ¿Sabe lo que guinás significa? Significa una nación o raza o tipo. ¿Sabe usted lo que significa cuando dice géneros de lenguas? Guinás significa idiomas específicos nacionales, razas de lenguas. Guinás tiene que significar tipo. No significa un tipo de balbuceo, porque un balbuceo no es cierto tipo. Simplemente es un balbuceo. Usted no podría decir diferentes tipos de balbuceo. Balbuceo es balbuceo. No hay tipos de balbuceo. Guinaglocan significa naciones específicas de lenguas, de idiomas. Y le voy a decir algo más acerca de ese versículo. Notará que el don compañero, la interpretación de lenguas, la palabra interpretación es la palabra arminai. ¿Sabe lo que significa en el griego literalmente? Traducción. Eso es exactamente lo que significa que usted no puede traducir el balbuceo. Si alguien tuviera el don de hablar en idiomas verdaderos, alguien más tendría que tener el don de traducirlos. Usted no puede traducir el balbuceo. Pero notará usted también en todas las ocasiones en las que 1 Corintios 14 tiene la palabra desconocida, siempre, en algunas versiones está en itálicas, en letras inclinadas. Alguien puso ahí esas palabras pensando que eso ayudaría y no ayudaron. Notará también en 1 Corintios 14, 7, que Pablo dice que cualquier tipo de lenguas tendría que tener estructura gramatical. Y aún cosas sin vida dan un sonido, sea la flauta, el arpa, a menos de que tuvieran distinción en sonidos. ¿Cómo entonces será sabido que es una flauta o un arpa? Usted sabe, lo que los corintios estaban haciendo era hablar en balbuceo. Estaban ejerciendo una falsificación carnal de balbuceo. Y Pablo dice, aun cuando un hombre toca una flauta, toca notas distintivas. Y un idioma tiene una estructura gramatical y todo lo que estaban haciendo era repetir balbuceo. Versículo 11, Pablo dice, por tanto, si no conozco el significado de la voz, es solo una repetición de sonidos. Y le seré al que habla como un bárbaro, y el que habla me será un bárbaro también. También, puestos de pie, hablando balbuceo. Y ahí en el versículo 21, dice el capítulo 14, en la ley está escrita, y aquí hay una cita directa de Isaías 28, con lenguas de otros hombres y otros labios hablaré a este pueblo. Sin embargo, no me oirán, dice el Señor. Y en el Antiguo Testamento, Isaías dijo eso en referencia al idioma sirio. Era un idioma conocido. Amigos míos, entonces, no hay duda al respecto. Cada vez, en corrientes enteras de idiomas de lenguas legítimas, siempre fue un idioma conocido. Y eso en sí mismo eliminaría 99.99, 100%, del movimiento moderno, porque no es un idioma conocido. De acuerdo con los lingüistas, y estaba leyendo esto recientemente en un artículo, el movimiento moderno está compuesto de sonidos desconocidos sin ningún vocabulario gramática distintiva y características extranjeras simuladas. Ahora, claro, usted debe mantener en mente también que en Corinto era abusado como todo lo demás. Lo triste es que la gente toma corintios como su patrón para lenguas, y los corintios eran las personas que estaban en la peor condición en la existencia del cristianismo. No, habían pervertido todo. Todo lo que podía pervertirse, lo pervertieron. Dice usted, bueno, ¿qué problemas tuvieron? Gromacki, en su libro, dijo que aquí están algunos de los problemas en Corinto que aprendemos a partir del libro. División, carnalidad, conceptos equivocados del ministerio del Evangelio, perversión sexual, demandas entre cristianos, abusos morales de los cuerpos de los creyentes, ignorancia de las relaciones matrimoniales y el propósito de la virginidad, violaciones de la libertad cristiana, insubordinación de las mujeres, abusos de la mesa del Señor, ignorancia de los dones espirituales y una negación de la resurrección del cuerpo. Ahora, ese es un desastre. Y después, cuando usted los toma como su ejemplo para las lenguas, realmente está en problemas porque ellos las abusaron, así como abusaron todo lo demás. El problema no era que no tenían dones espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 1.7, creo que es, ustedes no carecen de ningún don, no les falta ningún don. El problema es que los abusaron. Y creo que probablemente era un pequeño problema, porque en esa parte del mundo prevalecían las expresiones estáticas entre los sacerdotes y sacerdotisas de los oráculos griegos que estaban en un estado de éxtasis. Y debido a que también hablaban en lenguas, y era la religión pagana de la que los corintios habían sido salvados, ellos arrastraron algo de esta expresión estática y la metieron a su experiencia cristiana y la falsificaron. Y entonces, realmente falsificaron las lenguas de hechos y decían que eran lenguas. Y Pablo pasa el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, tratando de corregir los abusos corintios de lenguas. Y no es interesante que inclusive cuando el don existía fue abusado, y en la actualidad cuando no existe todavía es abusado. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo de esto? Bueno, en primer lugar, en el capítulo 14, versículos 1 al 12, él dice que es inferior. En el capítulo 14, versículo 20, dice que nunca debe ocurrir. No, no es el versículo 20. Bueno, olvide exactamente cuál es el versículo. Bueno, dos veces está en el capítulo. Él dice que nunca debe suceder, nunca debe llevarse a cabo sin un intérprete. Más adelante, en el capítulo, él habla acerca del hecho que siempre debe estar subordinado a la predicación, que la predicación es siempre lo más importante. Versículo 22, las lenguas son por señal. No a los que creen. No hay punto para la edificación del cuerpo, sino para los que no creen. Pero la predicación no sirve para los que no creen, sino para los que creen. Y esta es la prioridad de la predicación. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, dice usted, estas personas están locas, pero si todos predican y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La prioridad de la predicación. Y después él pasa a decir que debe ser hecho de manera decente y en orden, pero ellos habían echado a perder todo esto. Claro, tenía que ser hecho por la dirección del Espíritu Santo y siempre fue un idioma conocido y siempre fue para comunicarle un incrédulo las obras maravillosas de Dios. Pero habían pervertido todo. Hicieron un abuso carnal de la experiencia de los creyentes. Después nunca debía ser hecho por más de dos o tres. Versículo 27, y siempre en orden. Y nunca debía haber sido hecho sin un intérprete. El mismo versículo. Y versículos 34 y 35, las mujeres nunca debían hacerlo. Y como dije, eso lo eliminaría. Y en el capítulo 13, versículos 1 al 3, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, siempre debía ser hecho en amor. Y amigos míos, ese no es el caso. Tantas veces la gente que ha tenido este don no ve a otros en amor, los ven siempre con un espíritu crítico. Y con tanta frecuencia, cuando esto entra en una iglesia, en lugar de crear una atmósfera de amor, crear una atmósfera de fricción y división que fractura la iglesia. Y les voy a decir algo muy simple. Cualquier don legítimo del Espíritu que es operado en la energía del Espíritu, trae unidad. Y este no lo trae. Trae discordia. Entonces, como usted puede ver, inclusive en épocas apostólicas, cuando el don existía y era falsificado para la gloria de la carne, y todavía es una falsificación. Dice usted, bueno, ¿estás diciendo que Dios no puede ya hacer un milagro? No quiero decir eso. Si Dios diseñara en algún campo, en algún lugar, dar a un hombre la capacidad en un punto dado de hablar un idioma que no sabía para comunicar las obras maravillosas de Dios, Dios todavía podría hacer eso. Y yo nunca lo limitaría al decir que no puede. Pero, amigos, si Dios todavía tuviera ese don de confirmación, no necesitaríamos tener todos estos problemas con traducir el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted eso? Todo lo que necesitaríamos hacer sería enviar a las personas con el don de lenguas al campo misionero, y Wycliffe no tendría nada que hacer. Porque alguien podría ir ahí y simplemente aprendería cómo decir el evangelio en su idioma, decirlo, y hacer algunos milagros, y eso lo confirmaría. Pero necesitamos la palabra como el estándar, ¿por qué esos dones han cesado? ¿Por qué cree usted que hay personas que pasan 10 años de su vida aprendiendo a cómo traducir un idioma y otros 10 años traduciendo? Si fuera verdad que lo único que necesitamos hacer es confirmar la palabra con uno de estos dones de confirmación milagrosos, la gente estaría desperdiciando el tiempo. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo sabes que ha cesado? Simplemente he estado tratando de responder eso. No sé, y cesó con los apóstoles. Ya acabó. Nuestra teología dice que cesó. Observe el 13, 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, algunas personas creen que tiene que meter todo lo que está en el versículo 8 en la misma bolsa. En otras palabras, la profecía, lenguas y conocimiento, todo tiene que cesar al mismo tiempo. Pero eso no dice eso. No dice eso en absoluto. Dice, en cada caso individual, cuando aquello que es completo venga, aquello que es en parte, cesará. Y cuando la palabra de Dios vino, ya no se necesitó confirmar la palabra por las lenguas, y entonces las lenguas cesaron. Algún día, cuando estemos con Jesucristo, y sabemos que somos conocidos, el conocimiento como tal pasará. Y entonces no tiene que meter cada uno de esos en la misma bolsa. Son distintas en sí mismas. Pablo añade el pensamiento en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, cuando lo final, maduro, venga, no hay necesidad para la estructura infantil y las lenguas y todos estos dones que fueron para la etapa infantil de la iglesia. Pero cuando la iglesia se volvió adulta y tuvo como estándar la palabra de Dios, todas las herramientas de su etapa infantil cesaron o dejaron de ser necesarias. fueron dadas a la iglesia en su infancia. Y esa es la razón por la que digo que quizás en algún campo extranjero, en donde hay una iglesia en estado infante, Dios puede permitir que los milagros se lleven a cabo, milagros que no veríamos en la iglesia como la conocemos. Pentecost, en su libro, dice que cualquier iglesia en la actualidad que dice que es necesario tener lenguas, está confesando infancia espiritual, ignorancia de las Escrituras. Fin de la cita. Y Corinto no era diferente de eso. Primera de Corintios, capítulo 3. Y yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como acarnales, como infantes en Cristo. Y aquí estaban los bebés ejerciendo este don falsificado. ¿Y sabe usted que en ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento encontramos referencia a estos dones? No solo nuestra teología entonces nos dice que han cesado, sino también la historia. Si las lenguas no cesaron en la época apostólica, ahora escuche esto, si las lenguas no cesaron en la época apostólica, todavía se llevarían a cabo siglo tras siglo. ¿No es cierto? ¿Está listo para eso? Piensa en eso. Si las lenguas son una parte permanente de la iglesia, entonces no cesaron en la era apostólica y entonces las encontraríamos históricamente en el siguiente siglo. ¿No es cierto? Nada más que no lo encontramos. No hay. No hay absolutamente un caso genuino de lengua registrado en la era entera post-apostólica. Del año 100 al 600, ese periodo de años, en todos los escritos de todos los padres de la iglesia, no hay un solo caso genuino de lenguas que se reporta y cubren toda doctrina básica de la iglesia, una y otra y otra y otra vez, y no estuvo ahí. El testimonio de hombros como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, inclusive Agustín, ni siquiera mencionan esto como existiendo. Incidentalmente, en los tres siglos que siguieron a la era apostólica, solo hay dos referencias a lenguas. Eso es todo. Una ocasión cuando un hombre llamado Montano habló en lenguas y la otra ocasión fue tertuliano y tertuliano fue discípulo de Montano. Y en caso de que usted quiera saber qué tipo de hombre fue Montano, él era considerado por la iglesia como un hereje poseído por demonios y él decía ser el único vocero a través del cual el Espíritu Santo hablaba. Esas son las únicas dos ocasiones de lenguas en 600 años en la iglesia, en todos sus escritos. Ahora, si fue un don permanente, ¿qué hizo el Señor? ¿Dejó a la iglesia acogiendo por 600 años en una etapa de crecimiento crítico? No creo. Durante la época oscura, durante los siguientes años, en las épocas de oscuridad espiritual, las lenguas volvieron a ser un poco revividas y fueron revividas en la iglesia católica. Y después siguieron y encontramos un grupo llamado los Shakers, los sacudidores. Y los Shakers era una secta comunista. Eran célibes. Es interesante que eran célibes porque su madre, su líder, era la madre Anlí. Y ella dijo que la segunda venida fue cumplida en ella. Bueno, debido a que eran célibes, murieron bastante rápido. El séptimo artículo de fe en el mormonismo declara que los mormones hablan en lenguas. Entonces, en la era post-apostólica, durante 600 años, el hablar en lengua cesó. En la Edad Media y en el periodo de la Reforma, de alrededor del 590 al 1650, los católicos romanos dijeron que hubieron ciertas ocasiones en las que hubieron lenguas todas conectadas con la oscuridad de esa época oscura sin tener relación alguna con una experiencia vital con Cristo. En el periodo post-reforma de 1650-1900, una correa... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El nuevo pentecostalismo, el neopentecostalismo, el cual estamos viendo en todas estas denominaciones, realmente, ciertamente está desvaneciéndose un poco en la actualidad. Pero realmente emergió, estaba en su flor, nació en Banais, California, el 3 de abril de 1960, en la iglesia episcopal de San Marcos. Eso comenzó lo que es conocido como la glosolalia moderna, el movimiento moderno de lenguas. Ahora, amigos, si esta es una continuación del verdadero don, ¿qué pasó durante 1800 años? La ausencia casi total de lenguas en la iglesia durante 1800 años difícilmente es compatible con la declaración de que Dios quiso que el don fuera permanente, y no fue así. Dice usted, bueno, ¿cuál es el don que en la actualidad se está llevando a cabo? Bueno, yo creo que la gente con mucha frecuencia es sincera, con mucha frecuencia no lo es. Creo que algunos de ellos realmente creen que es algo maravilloso. Creo que algunos de ellos creen que simplemente están presentando un show, están simplemente actuando. Yo no creo que usted puede meterlos a todos en el mismo grupo, pero creo que hay explicaciones para ello de manera psicológica, como fraude y también satánicas. Y cuando usted comienza a examinarlo junto con las técnicas, es casi simplemente, bueno, permítame leerle lo que uno dice. Cristianzón, al escribir, y él es un promotor del movimiento moderno de lenguas, dice esto. Así es como usted debe hablar en lenguas. Incidentalmente hay un pequeño libro, un folleto, que habla de los diez pasos para hablar en lenguas. Y dice lo siguiente, y cito. Simplemente usted entra al silencio y determina no hablar una sílaba de cualquier idioma que usted ha aprendido. Fin de la cita. Si esa no es una buena manera de permitir que algún demonio controle su cerebro, no sé lo que es. Y de regreso a la cita. Sus pensamientos están enfocados en Cristo y después simplemente usted levanta o eleva su voz y habla confiando en que el Señor toma el sonido que usted le da y lo conforme en un idioma como balbuceo. Fin de la cita. De hecho, Bristín en su artículo dice, es bueno para comenzar si repite, va, 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 una y otra y otra vez rápidamente. El balbuceo es una palabra que ocurre varias veces en este tipo de patrón. Y eso es algo interesante. Eso es muy interesante. Porque me gusta lo que Pablo dice en 1 Corintios 3 y 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre no dije, va, va, va. Capítulo 14, versículo 15. ¿Qué es? Dice aquí Pablo en el 14 y 15. ¿Qué pues? Aquí hay un versículo importante. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Usted no le habla a Dios en su cerebro. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Evidentemente los corintios tienen el mismo tipo de patrón. ¿Esto es algo necio? ¿Eso es necedad? ¿Cuál será la razón por la que un hombre hablaría como bebé, a no ser de que fuera para experimentar algún tipo de estimulación carnal? Dice usted, bueno, ¿por qué la gente hace esto? Bueno, creo que hay muchas razones. Número uno, es un alejamiento de la interpretación bíblica sistemática. Simplemente es todo lo que conocen. Y alguien los convence de que esto es lo que deben hacer. Lo segundo, creo que la gente tiene hambre de lo sobrenatural. Hay gente que existe en situaciones en las que no se alimenta de la palabra de Dios, como puede ver, y son cristianos y tienen hambre de lo sobrenatural. Y si pueden encontrar alguna experiencia, se van a aferrar a ella porque su situación entera está estructurada en torno al emocionalismo. Y creo que eso lleva a la tercera razón. La gente quiere un sentimiento físico. Quieren una experiencia emocional y ese es el resultado de una falta de fe. ¿Sabe usted eso? Cuando usted está buscando un sentimiento o una emoción, ¿sabe lo que es eso? Eso no es fe. Eso es duda, buscando algo para convencerse a sí mismo. Y creo que la cuarta, otra buena razón, la cuarta que tengo por la que la gente lo hace, es porque creen que es un camino rápido a la espiritualidad. Simplemente hazlo y eres espiritual. Y usted sabe lo que sucede. Le da a la gente un sentido falso de seguridad y simplemente se sienta y el resto está en su experiencia de lenguas y no avanzan más. Como usted puede ver, el movimiento moderno no está basado en la doctrina bíblica. La experiencia siempre es su defensa, ¿no es cierto? Bueno, me pasó, debe ser real. No, 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 no. Eso no es corroboración alguna. La carne y Satanás puede también hacer una falsificación de una experiencia, ¿no es cierto? Y quiero añadir esto. Las lenguas no son únicas del cristianismo. Dice usted, bueno, si lo haces, debe ser real. No, eso no es verdad. Mil cien años antes de Jesús la gente hablaba en lengua, ¿sabe eso? En el reporte de Winterman de Biblias en la costa de Calfanés. Gracias por ver el video. 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 Bueno, y eso es algo terrible. Y no hay diferencia. Y la gente se está uniendo bajo esta bandera cuando no se podían nunca haber unido bajo la bandera de teología bíblica. Y esa no es unidad verdadera en absoluto. Entonces, el pentecostalismo, es unidad de señales, es unidad de gracia permanente, yo he aprendido, que la gente entienda la palabra de Dios y la interprete correctamente. Y mi corazón anhela servir a estas personas que no entienden, que Dios las bendiga. Mi corazón se rompe, mi corazón se rompe porque estas personas no están disfrutando de la madurez y la están sustituyendo con una falsificación. Necesitamos orar por ellos y amarlos y mostrarles el estudio de la palabra de Dios y que eso es madurez verdadera. Gracias por ver el video.